...eventos climáticos severos, fundamentalmente en Carmelo, Conchillas, Nueva Palmira en el departamento de Colonia y en San Ramón en Canelones. Recibimos el informe del Comité Departamental de Canelones, donde se estableció que hubo una fuerte racha de viento con algunas voladuras de techo y la caída de granizo de gran tamaño, nos decían el tamaño casi de una ciruela, en algunos casos que generó rotura de vidrios importantes y también de voladuras de techo. Otra información es que existen en la ruta 21, a la altura del kilómetro 281 y medio, dos ómnibus volcados, fruto del viento fuerte. En uno de los ómnibus solamente viajaba el chofer con una persona y en otro hay heridos leves.